Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y después de la gran resaca que hemos tenido con la superproducción de Aquaman, de la Warner Brothers, vamos a volver a nuestros ciclos de películas habituales, empezando por el ciclo de los terrores de la Hammer, que ya tocaba analizar una serie de películas que también ya son clásicos, ya no solo dentro de lo que es el seno de la compañía, de lo que fue el seno de la compañía de la Hammer Films en su momento, dentro de su momento cumbre que fueron los años 60, sino que poco a poco se han ido convirtiendo en auténticos clásicos ya de la historia del cine. Esta noche os voy a hablar de dos películas, empezando por una de ellas, que la verdad es que para mí, junto con la primera película de Drácula, de 1958, yo la considero la segunda mejor o una de las mejores películas de vampiros de todos los tiempos. Es un auténtico clásico que recuperó a Peter Cushing en el papel de Van Helsing, pero que por desgracia la compañía no pudo convencer a Christopher Lee para repetir el papel del conde Drácula, como ahora os voy a explicar, de todo lo que fue el desarrollo de la película, la preproducción, que la verdad no estuvo carente de cierta polémica. Esta noche os voy a hablar de Las novias de Drácula, un auténtico clásico de la Hammer, que poco a poco se ha ido convirtiendo en una película de culto, pero que en el momento de su estreno la verdad es que no produjo un gran impacto en todos aquellos que esperaban ver de nuevo a Christopher Lee en el papel de Drácula, y que tuvo una producción bastante difícil. A principios, si mal no recuerdo, de los años 60, fue precisamente entre 59 y 1960, dentro de la nueva década, y debido al éxito que había tenido la película de Drácula, pues evidentemente los estudios Hammer Films lo que querían era rodar otra película con Christopher Lee como protagonista. Lo que pasa es que Christopher Lee, además del gran éxito que tuvo de crítica y público de su Drácula del 58, él no había quedado excesivamente satisfecho con el papel de Drácula que había hecho porque decía que se alejaba un poquito de lo que era ese ser demasiado educado, victoriano, de reminiscencias victorianas, que había sido precisamente el Drácula de la novela original de Bram Stoker, pero que realmente le había aportado pingües beneficios y como posteriormente ya bien entrados los años 60 y los años 70, le reportaría ya no sólo fama mundial, que ya la tenía en el 58 cuando estrenó Drácula, pero que evidentemente todo el mundo, cuando a Christopher Lee le vemos, le asociamos, al menos el público de mi generación le asocia con el Conde Drácula. A lo mejor los Millennials le asociáis más por ser el Conde Dooku de las precuelas de la Guerra de las Galaxias o por ser el mago Saruman de El Señor de los Anillos. Pero evidentemente después del gran éxito, pues la Hammer Films no tuvo gran facilidad para convencer a Christopher Lee para que repitiera el papel de Drácula en una hipotética segunda parte. Entonces Michael Carreras, el productor, pues fue, como había convencido ya a Peter Cushing para que repitiera el papel de Van Helsing, pues ideó una especie de historia en la que evidentemente no estaría el Conde Drácula, pero sí sus discípulos. Y contrató a un guionista y escritor muy conocido, por aquel entonces se llamaba Richard Matheson, que había escrito un libro denominado Soy Leyenda. Para que os deis un poquito, situéis un poquito de lo que es este guión, Will Smith hace pocos años hizo una película precisamente, denominándola así Soy Leyenda, sobre la historia del que se supone hipotético último hombre sobre la Tierra después de una gran catástrofe y una gran enfermedad que ha asolado prácticamente la especie humana. No fue así evidentemente con la película de Will Smith, que lo que realmente produjo fue un gran éxito de taquilla, pero que realmente no era él el único que se había quedado pues solo en la Tierra, sino que también había otros. Pero que la película de Will Smith es un remake de una película de Charlton Heston de los años 70, llamada también El último hombre sobre la Tierra, y que también había hecho Vincent Price en blanco y negro años antes aproximadamente de los años 50. Entonces la Hammer lo que hizo fue contratar a Richard Matheson para que escribiera una historia donde estuvieran Drácula y de nuevo Van Helsing. Lo que pasa es que debido a la negativa, como os he contado, de Christopher Lee de repetir el papel del conde Drácula, pues no tuvo más cáscaras Michael Carreras que decir, bueno, pues vamos a ver cómo podemos modificar ese guión quitando al personaje de Drácula. Entonces contrató a otros guionistas que no eran los guionistas típicos, no había sido Jimmy Sangster el guionista que había realizado la adaptación de la novela de Bram Stoker en el 58 con Drácula, sino que contrató a Peter Hayams, que era otro guionista, en el que se inventó o modificó un poquito la historia, el guión que había escrito Richard Matheson, para hacer que precisamente no fuera Drácula, sino un discípulo suyo. Y que evidentemente la acción se situara dentro de una academia de señoritas, con dos chicas que podrían hacer perfectamente el papel también de víctimas del conde Drácula o víctimas de otro vampiro descendiente, mejor dicho, discípulo del conde Drácula. A Michael Carreras no le gustó excesivamente este guión y tuvo que contratar ya en última estancia al guionista de Drácula, del 58, que fue Jimmy Sangster. Y lo que hizo fue, precisamente, retocar el guión convirtiendo a las dos chicas, que posteriormente retomarían la idea para la película Drácula y las mellizas del 71, que ya comentaré posteriormente aquí en el canal cuando ya vaya avanzando en el ciclo, pero que la comentaré sin lugar a dudas, y también le diese más protagonismo, ya que evidentemente no iba a estar Christopher Lee, le diese el protagonismo a Peter Cushing, al varón, uy, al varón, perdón, al doctor Van Helsing. Entonces, después de todo esto, y con un presupuesto de aproximadamente unos 120.000 libras del momento, que fue un presupuesto bastante más holgado que el que había hecho Drácula, que habían sido bastante menos dinero, si mal recuerdo, habían sido 90.000 o 70.000 libras, pues evidentemente todo eso se ve en la dirección artística, en este diseño de producción fantástico, en el vestuario, en unos decorados bastante más amplios, más grandes, con unas estancias más amplias, donde Jack Asher, el director de fotografía, y Terence Fisher en la dirección, pues pudieron evidentemente hacer unos encuadres muchísimo más amplios, es decir, jugar mucho más con el espacio, y con unos elementos muy característicos, que ahora os diré cuáles son dentro del diseño de producción, que hizo Bernard Robinson, que era el director de diseño artístico, de edición artística y de diseño de producción de la Hammer, y que luego marcarían un antes y un después, porque muchos de esos elementos escenográficos y de iconografía de la película, sí que luego estuvieron en muchas películas más de la Hammer. En 1960 entonces empezó la producción de Las novias de Drácula, dirigida evidentemente por Terence Fisher, que fue el mismo director que había filmado anteriormente la película de Drácula, La maldición de Frankenstein, El perro de Baskerville, y que posteriormente también realizaría muchísimas otras películas para la Hammer. Evidentemente para mí, yo os he dicho en mis anteriores menciones del cine de la Hammer, que para mí Terence Fisher es el mejor director de la productora, de la compañía, y uno de los mejores directores de cine fantástico de la historia, sin lugar a dudas, ya que su visión sobria, pero también a la vez muy elegante de todo lo que es el tema vampírico y del tema de Frankenstein, que le puso muchísima más voluntad a la saga de Frankenstein que a la saga de Drácula de los vampiros, pues le dieron una fama de cierta frialdad, pero a la vez también muy de cine elegante, es decir, los encuadres muy amplios, los planos sostenidos, los planos secuencia que hacía en todo momento Terence Fisher, la verdad es que se agradecían porque tenía un dominio de la imagen realmente apabullante. Luego también colocaba la cámara muy estratégicamente, debido a que los personajes se movían tan holgadamente dentro de los planos y dentro de los encuadres, que la verdad es que los movimientos de cámara eran mínimos, también era un modo muy clásico de narrativa, como os he comentado en otras películas del Hollywood clásico, pero evidentemente no había una, por así decirlo, una política de tantos cortes en el montaje en aquella época como lo hay actualmente. El montaje evidentemente no quiere decir que en ese sentido sea menos complejo, era otro modo de narrar. El presupuesto, que era incluso más amplio, le dio a Jack Asher, que era el director de fotografía, como una mayor libertad creativa para dar una más amalgama de colores, en lo que a fotografía se refiere. Es decir, si nosotros nos fijamos en la fotografía de la película de Drácula del 58, está realizada en Eastman Color, que era un deblivado del Technicolor. Pero la amplitud del presupuesto, pues Michael Carreras, debido a que tenían más dinero para filmarla, obligó, por así decirlo, al director de fotografía Jack Asher y al director de la película, Trent Fisher, a rodar ya en Technicolor. Y la verdad es que la diferencia sí es notable en lo que iluminación y acolorido se refiere con respecto a la película de Drácula del 58. Aquí nos encontramos con colores mucho más fuertes, más saturados, más vivos. Yo creo que había una cierta reminiscencia del guialo italiano en esta película, ya que evidentemente Mario Bava ya estaba empezando a filmar ya en los años 60 los guialos característicos que tendrían a lo largo de su filmografía, etc. Y que hasta cierto punto yo creo que Trent Fisher fue un precursor de todo ello y que también Mario Bava se fijaría en las novias de Drácula en lo que a la saturación del color se refiere. La verdad es que lo que es el... Pero bueno, de todo esto ya os hablaré un poquito más cuando hable de la parte técnica de la película. Argumentalmente la película la verdad es que no es que sea un gran portento de imaginación pero sí que es una película realmente, por así decirlo, original y que tiene muchas secuencias que para mí, salvando a lo mejor un poquito las distancias, me recuerdan en planificación a las de, en algunos momentos, incluso a Alfred Hitchcock. La historia está en que una profesora viaja desde París, francesa viaja desde París hasta Centro Europa, hasta Rumanía, hasta Transilvania, los Cárpatos para dar una serie de clases, es una academia rumana llamada Bastein. Entonces el señor del carruaje la conduce hasta un pueblecito donde se supone que hace una parada y allí es, por así decirlo, engañada por el posadero, por los posaderos y también por el conductor del carruaje porque todos ellos están conchabados con una tercera persona que a su vez está al servicio de la gran varonesa de esa zona, de esa comarca a la que ha llegado esa chica que es la varonesa Mainster. Entonces el papel de la varonesa Mainster interpretado por Martita Hunt, que fue una actriz inglesa la verdad es que muy de teatro, muy del teatro inglés no hay más que verla en sus poses, en sus gestos no es que esté muy sobreactuada pero la verdad es que realiza una interpretación muy sobria elegante y a la vez bastante transgresora y un poquito llena de suspense, todo hay que decirlo. Entonces el carruaje de la varonesa Mainster llega y le ofrece a Marian Daniel interpretada por la actriz francesa Yvonne Montlaur que si veis la película tiene un parecido bastante similar con Brigitte Bardot es decir, es una belleza de tez más blanquecina de ojos grandes también con un lunar similar al que tenía Brigitte Bardot estamos hablando de 1960 poquitos años antes, en 1956-57 se había rodado y Dios creó a la mujer de Roger Bardot precisamente con Brigitte Bardot de protagonista que fue la película que la lanzó a la fama pero que evidentemente hablaré de ella cuando llegue el momento y cuando no hable de películas de la Hammer pero ese tipo de belleza afrancesada era más o menos lo que se llevaba en el momento es decir, el tipo de belleza que el cine o el canon del cine imponía un poquito y entonces cuando realizaron el casting muy inteligentemente Terence Fisher pues tomó una belleza, por así decirlo, francesa que tiene además connotaciones muy similares las que tenía Brigitte Bardot es decir, con los labios bastante gruesos muy dibujaditos, ojos grandes el pelo rizado, atractiva, curvilínea es decir, muy parecido a lo que Brigitte Bardot estaba imponiendo entonces ya en los años 60 a principios de los 60 dentro de lo que es el cine francés entonces la lleva al castillo y hay una secuencia muy... que nos da a entender que efectivamente la estaban esperando para cenar porque lo que es la ama de llaves del castillo Mainster le dice cuando ya se han retirado de cenar cuando he llegado he visto que había un plato con una copa y con cubiertos estaban esteperando mi amigo estaban esperando a alguien en particular y le dice el ama de llaves interpretado por Freda Jackson que luego tiene una escena que ha pasado ya la historia del cine que ahora os la comentaré efectivamente ella sabía que todo era un plan para llevar a la señorita si mal no recuerdo el nombre era la señorita Daniel como se llamaba a Yvonne Monlaure el personaje que hace esta chica de profesora de la academia para poder llevarla al castillo de la baronesa Mainster y que esa fuera por así decirlo la presa para el hijo de la baronesa ya que el hijo de la baronesa es un vampiro es decir es presa además de una maldición según ella que ha caído en el castillo y que ha llevado a la decadencia por así decirlo a la clase alta y a la clase noble de aquella época dentro de lo que es el mundo de los cárpatos es decir se supone que el conde Drácula antes de fallecer pues evidentemente digamos que convirtió o vampirizó a muchos aristócratas que estaban en las fiestas de sus castillos o sea te habéis dado cuenta que en 1600 1700 a principios de 1800 evidentemente aquí en Europa cuando teníamos una clase una clase alta por así decirlo no esto duques condes marqueses vizcondes también tuvieron su época de esplendor donde realizaban grandes fiestas pero también una época de decadencia cuando ya evidentemente pues todo ello iba siendo dominado por el absolutismo que fue una especie de una especie mejor una clase de por así decirlo de monarquía o de gobierno dentro de los grandes reyes de Europa y además que evidentemente en 1798 mejor dicho 1789 estalló la revolución francesa que fue una revolución provocada precisamente por la clase alta debido a que los reyes les estaban dejando en clara decadencia todo ello en Europa se expandió y evidentemente la clase alta europea empezó a descender y a caer por así decirlo digamos en una gran decadencia se supone que el vampirismo aquí en esta película está expresado como o indicado para expresar la decadencia de la clase alta noble europea ya que la varonesa Mainster cuando está cenando con Marian Daniel pues con la señorita con la profesora que la tiene de invitada la dice que en ese castillo se celebraban grandes fiestas pero que después de la enfermedad de su hijo no pudieron ya hacerlo pero que evidentemente la varonesa Mainster ha llevado al castillo a Marian Daniel a la profesora evidentemente pues para que le sirva de festín es decir como presa para su hijo pero evidentemente la profesora la varonesa Mainster no sabe que Marian Daniel se terminará enamorando del varón Mainster al mirar sobre una especie de balaustrada de terraza que tiene en su habitación porque la ha invitado a pasar la noche y es cuando precisamente conoce mirando hacia abajo hacia unas estancias más hacia abajo del castillo conoce al varón Mainster creyendo que se va a suicidiar entonces ella baja hacia la habitación donde está él y le ve encadenado y nosotros nos preguntamos ¿un vampiro encadenado tendrían fuerza los entre los vampiros para destruir la cadena? pero es que la cadena es una cadena de plata igual que la plata dentro de las leyendas transilvanas la plata puede matar al hombre lobo también es un elemento transgresor y muy difícil para el vampiro por lo tanto el vampiro no puede coger la plata y romperla por lo tanto el varón Mainster que es un vampiro está atado la chica evidentemente comete el orden de enamorarse del vampiro y le libera y es cuando ella se produce evidentemente pues todo lo que es la vampirización de muchos de los personajes de la película y es cuando Marian Daniel huye del castillo porque Freda Jackson la ama de jazz le dice que ha liberado un monstruo es célebre la escena en la historia del cine que diciéndole contándole esto de qué es lo que ha hecho ha liberado a un monstruo y dice cómo es un monstruo si es un hombre que está enfermo y puede ser liberado y curado entonces Freda Jackson la ama de llaves la lleva hacia el salón y ve que su hijo el varón Meister ha vampirizado ha vampirizado por completo a su por así decirlo a su a su madre la varonesa Meister que está tumbada en un sofá evidentemente con las dos señales de los agujeros en el cuello pero ella como se ha enamorado de él no la cree capaz de que ese hombre tan apuesto ese varón del que se ha enamorado evidentemente sea ese monstruo que todos están diciendo y que rehúsa porque en París se supone que no había llegado la tradición del vampiro o vamos la tradición no había llegado todavía por así decirlo la maldición del vampiro por llamarla de alguna manera y ella pues no se podía creer todo eso y es cuando ella escapa muy asustada del castillo de los Meister y es cuando precisamente el doctor Van Helsing llevando un carruaje se detiene ante un camino porque ve el cuerpo de Marianne Daniel desmayado a un lado de dicho camino y es cuando ahí ya volvemos a conocer al varón mejor dicho al doctor Frankestein interpretado magistralmente por Peter Cushing evidentemente en todo lo que es el desarrollo argumental pues vamos a tener las típicas vampirizaciones es decir el varón Meister vuelve a ser similar al papel que hizo Christopher Lee de Drácula es decir vuelve a vampirizar a diferentes señoritas de la Academia Bastein que es la academia la que ha llevado el doctor Van Helsing a ella que está muy asustada dice que no se preocupe que eso suele ser muy normal entre comillas suele ser muy normal dentro de todos esos parajes pero él como experiencia de haber derrotado al conde Drácula años antes o un periodo antes pues evidentemente toma cartas en el asunto en el pueblo donde va a la Academia Bastein Marian Daniel la profesora se empiezan a producir o hay una vampirización en el que el doctor Van Helsing llega y evidentemente ve que efectivamente hay una chica fallecida que tiene la marca de los colmiños y es cuando decide quedarse en el pueblo para intentar lógicamente pues desentrañar todo el misterio del varón Meister la verdad es que la película es pródiga en hallazgos visuales de una gran magnificencia a mí siempre esta película pues me ha gustado verla pues por todas las aventuras que tiene el doctor Van Helsing porque la verdad es que aquí cobra mucho protagonismo y el varón Meister se puede decir que queda como en un segundo plano aunque también podemos interpretar que en esta película hay una especie como de triángulo amoroso porque el doctor Van Helsing siente por así decirlo demasiado aprecio por la profesora por Ivonne Morlaur por la chica Marian Daniel pero que cuál es su su sorpresa al ver que en la academia Badstein el varón Meister ha visitado a Marian Daniel anteriormente allí en uno de los días que va y le ha propuesto matrimonio entonces claro el doctor Van Helsing se siente muy mal por dos aspectos primero porque sabe Peter Cushing que el varón Meister es el vampiro y otra porque yo creo que bajo mi punto de vista también se había encariñado con la profesora hasta cierto punto la verdad es que como os podéis hacer una idea la verdad es que Las noves de Drácula es una película que bajo mi punto de vista lo que hace también es una crítica social bastante profunda de lo que es en sí la decadencia de la clase alta que ya habíamos visto también supuestamente en la película de Drácula del 58 al fijarnos que el conde Drácula pues evidentemente ha sido un conde muy famoso pero que ha caído en desgracia al ser vampirizado pero que también evidentemente ha sido extendido pues a varones a varonesas y a muchas clases a muchas personas muchos personajes de la clase alta rumana en este caso ya que pues los está poniendo pues como como los vampiros como depravados y como gente que se ha entregado a una serie de cultos para digamos en su aburrimiento en su aburguesamiento intentar querer llegar a algo más allá y evidentemente han caído pues en el una de las más una de las más deprimentes y depravadas clases de lo que puede llegar a ser a lo mejor un hombre que lo ven aquí como si fuera el vampirismo la verdad es que la película también es pródiga en relaciones incluso llegar a ser incluso lésbicas porque el varón Mainster vampiriza vampiriza también a la compañera precisamente de Marian Daniel es decir a la compañera de la protagonista y también se insinúa cuando ésta vuelve a la vida se insinúa en una secuencia que os voy a contar cuando hablemos un poquito más adelante de la parte técnica y todo ello una serie de insinuaciones o quiere darle un beso o quiere tener como una especie como de relación con Marian Daniel con la protagonista la verdad es que en eso la Hammer Film siempre fue muy transgresora ya en la drácula del 58 pues ya nos enseñó un sentido del erotismo que no habían tenido las películas de aventuras mejor dicho las películas de terror anteriormente y las películas de Drácula y que aquí pone hincapié más en el lesbianismo en cierta relación lesbiana y en cierta relación incestuosa ya que por ejemplo la madre del varón Mainster la varón Emesa Mainster también es vampirizada por su hijo es decir es su hijo el que es como si hubiera tenido una especie de relación con la madre al vampirizarla es decir aquí lo que se está también superponiendo es un cierto por así decirlo mensaje en el que en estas películas de la Hammer se iban soterrando diversos temas tabú para la sociedad el lesbianismo el incesto el erotismo es decir la Hammer la verdad es que luego todos estos temas los fue pronunciando todavía más avanzando en la filmografía ya incluso ya metidos dentro de los años 70 cuando comente las películas ya de aquella década cuando toque y ya veréis como efectivamente todo eso se pronuncia un poquito más a medida que la sociedad iba un poco despertando o iba hablando de los temas que habían sido tabú hasta entonces la verdad es que la película a mi modo de ver es prodiga en secuencias maravillosas como os voy a decir por ejemplo es célebre la secuencia en el que el ama de llaves Freda Jackson ya desenvuelta y salida del castillo Mainster va precisamente a la tumba donde había muerto la primera chica que había encontrado Van Helsing y tumbándose en el cementerio empieza como a llamarla a llamarla para que despierte del ataúd diciendo venga si tú puedes tú puedes con ello puedes salir como si fuera una especie como de parto o algo así es una escena un poco teatral pero sinceramente la verdad es que no está no está carente de cierto suspense porque estamos diciendo bueno que espera que quiere y entonces cuando la mano de la vampiresa sale de sale del ataúd el ataúd lo va abriendo con toda su fuerza desplazando la tierra y sale la vampiresa ante los ojos precisamente de Van Helsing otra de las secuencias impresionantes es cuando Van Helsing va al castillo del varón Mainster y de la varonesa Mainster de la madre y el hijo y es cuando encuentra la varonesa Mainster vampirizada pero la varonesa Mainster teniendo una especie de reacción bastante de vergüenza se tapa en última instancia a los colmillos con una especie de pañuelo o con una especie de tul para que no vea pues lo que su hijo le ha provocado y entonces le dice Van Helsing ¿quién es el que se atreve a venir aquí? y le dice Van Helsing el que no tiene miedo y entonces ella va bajándose poco a poco enseñando los colmillos y dice Van Helsing yo había conocido este castillo en otras circunstancias es posible que Van Helsing cuando fuera joven a lo mejor en uno de sus viajes conociera parcialmente a la varonesa Mainster y la varonesa Mainster también le da pues como un aire de familiaridad y cuando la ve los colmillos le dice Van Helsing a la varonesa es posible que para eso haya solución es decir como si tuviera una cierta familiaridad con la varonesa Mainster como si ya se conocieran y es cuando la varonesa enseña ya ampliamente sus colmillos y sonríe como diciendo quiero que liberes mi alma entonces se produce una secuencia en el que evidentemente el varón o mejor del doctor Van Helsing atraviesa el corazón de la varonesa con una estaca sonriendo como diciendo ya estás liberada a una persona que no quería ser vampirizada ¿os acordáis por ejemplo la película de Nate Jordan que era entrevista con el vampiro una otra excelente película de vampiros en la que Brad Pitt no quiere ser vampirizado o rehúsa su condición de vampiro pues aquí lo ocurre a la varonesa Mainster exactamente lo mismo ella rehúsa ser vampirizada quiere un remedio para ello aunque signifique la muerte pero por lo menos la liberación de su alma y la secuencia la verdad es que es pródiga en ese en ese plano contra plano que tiene Van Helsing con Martita Hunt es decir Peter Cushing con Martita Hunt con la varonesa Mainster y como ella sonría al saber que después de todo el sufrimiento que ha tenido con su hijo todo ello evidentemente tiene una solución la verdad es que otro de los hallazgos visuales que tenemos en esta película es cuando la compañera de 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 la protagonista de de la protagonista de la protagonista de la protagonista también es vampirizada por el varón Mainster también es fallecida está en un ataúd dentro de la academia en la parte digamos en el en la zona de cocheras de carruajes de la academia y es cuando ella al despertar tira violentamente la tapa del la tapa del del sarcófago se levanta muy pálida con otro gran escote como ya era tradición en las películas de la hammer y le dice a Daniel a Marian Daniel su compañera de de cuarto dice no te preocupes Marian ven a mí que esto es mucho mejor no te preocupes es ahí se insinúa la relación lésbica en todo momento pero evidentemente en el último pues el último momento sale Van Helsing con su cruz y ella pues se escapa a reunirse con la otra chica que también había sido vampirizada otra de las secuencias también realmente fascinante es cuando hay un enfrentamiento entre el barón Meinster y Van Helsing y Van Helsing es también mordido por este pero entonces Van Helsing coge un hierro al rojo porque está en las cocheras una especie de herrería parecido a ello y entonces coge un hierro al rojo y Candente se cicatriza la herida en una secuencia realmente violentísima que en su época pues tuvo mucha controversia y es una escena bastante violenta y entonces vemos como los colmillos del barón Meinster que había ya mordido a Van Helsing desaparecen debido a la cicatrización es decir debido pues al hierro en rojo que se había puesto es otro hallazgo que no hemos visto posteriormente en ninguna otra película de vampiros y sobre todo ese magnífico final donde el barón Meinster es fallecido precisamente por las aspas de un molino que Van Helsing en un momento crucial de la película las pone de tal manera que simbolice en una cruz una cruz gigante que lo que hace es matar al barón Meinster la verdad es que Las novias de Drácula como estáis viendo es una película que no tiene desperdicio ninguno argumentalmente es una película muy rica en detalles porque Terence Fisher siguió la línea del Drácula original y tiene control a la película siempre con un tempo narrativo muy por así hacerlo muy acentuado en el que ritmo no decae en ningún momento porque vamos hallando en la película muchas cosas que nos van interesando y que no hemos visto anteriormente o no se habían visto anteriormente en el cine vampiros y que posteriormente tampoco es decir ese lesbianismo acentuado hasta cierto punto soterrado de la película por ejemplo esa relación pseudo incestuosa entre la madre y el hijo cuando le vampiriza ese hallazgo visual de unas aspas de un molino que suponen el final del barón Meinster un vampiro que está impedido y que no puede no puede dar rienda suelta a sus instintos porque está encadenado con una cadena de plata es decir son hallazgos que son fantásticos dentro de una película de vampiros y como los guionistas como Richard Mazzison en un primer momento Percy Abrams en el segundo luego Jimmy Sangster fueron puliendo un guión fueron puliendo un guión lleno de hallazgos lleno de novedades y cargado de una gran originalidad y todo ello evidentemente pues a la altura de un actor tan sumamente impresionante dentro de lo que es el cine fantástico como fue en su momento Peter Cushing la ambientación está incluso más conseguida que en Drácula es decir se nota bastante lo que es la diferencia del presupuesto el tecnicolor lo que hace es iluminar muchas estancias mucho más grandes y hasta cierto punto Terence Fisher y Jack Asher como director de fotografía se olvidan de los contrastes lumínicos y su lumnibos que habían tenido en la película de Drácula del 58 y que luego retomarían en la segunda parte en Drácula Príncipe de las tinieblas y ya os hablaré de ello cuando la comente pero unos cuantos años después en 1966 cuando consiguieron que Christopher Lee quisiera volver a repetir el papel de Drácula pero aún así la verdad es que el guión es muy original la puesta en escena es muy sobria muy lúgubre y la verdad está llena de suspense por ejemplo la secuencia en la que la chica dentro del castillo de los Mainster la profesora la protagonista quiere liberar al varón Mainster de sus cadenas le dice el varón Mainster que su madre guarda una llave en un cajón dentro de lo que es su alcoba y entonces ella empieza a usmear por así decirlo a ir por las estancias del castillo hasta que da con la alcoba de la varonesa pero aquí se produce una secuencia bastante de suspense muy propia yo os diría incluso de Alfred Hitchcock porque planifica la planificación de Terence Fisher es muy similar a la de Hitchcock es decir está llena de una serie de planos donde están cargados de suspense es decir vemos por ejemplo un plano de la profesora es decir de Marianne Daniel que está fuera en lo que es la terraza de la alcoba de la varonesa porque oye pasos que se acercan hacia la alcoba entonces para que no la descubra se esconde la varonesa llega quiere pues entrar a dormir a su estancia luego posteriormente sale y es cuando pues con mucho sigilo con mucho suspense y con una banda sonora muy sobria es decir como muy ambiental lo que hace Terence Fisher es planificar para que esa secuencia nos dé suspense como diciendo la van a descubrir en cualquier momento y es cuando abre el cajón encuentra la llave y baja corriendo a liberar al varón Meinster se puede decir que la planificación de Terence Fisher en esta película es excesivamente pulcra incluso superior a la de Drácula del 58 pero que tiene varias similitudes por ejemplo el varón Meinster pues también se le presenta primero en penumbra acordaos que el Drácula de Christopher Lee cuando Van Helsing mejor dicho cuando Jonathan Harker se da la vuelta y lo ve en lo alto de las escaleras pues este está en penumbra está en sombras y luego baja y ya se ve el rostro pues aquí es exactamente igual es decir el varón Meinster está en como una penumbra no sabemos cómo es su rostro y se va acercando a la luz hasta que le vemos hasta que también Marian Daniel su personaje pues también le ve físicamente como realmente es luego también otro elemento que os he dicho anteriormente que iba a comentar era la iconografía la escenografía que tiene Bernard Robinson en esta película que también había creado los decorados de la Drácula del 58 y es por ejemplo la incorporación de un elemento que veremos en muchas películas de la Hammer que son las columnas salomónicas esas columnas que son como retorcidas están haciendo como una especie de volutas también lo tiene el castillo del varón Meinster y la verdad es que hay una secuencia fantástica cuando el varón Meinster es liberado y cuando llega al salón y ve a la madre que está en lo alto de las escaleras y la madre no se atreve a bajar entonces Marian Daniel llega y dice creo que tu madre es malvada que quería retenerte y entonces el varón Meinster la atrapa y dice no te preocupes que ya no nos puede hacer daño ninguno de los dos entonces la cámara encuadra a la baronesa Meinster desde abajo de las escaleras para darle más carga dramática es decir es como si ella tuviera miedo ella tuviera una especie de represión hacia su hijo y no se atreva a bajar esas escaleras esas escaleras en ese momento sirven como elemento narrativo para expresar o para desencadenar el miedo que tiene la madre a bajar dichas escaleras porque el hijo le está esperando a los pies de las escaleras porque no tiene nada que temer sin embargo la madre no se atreve a bajar las escaleras entonces las escaleras ahí lo que están haciendo es como elemento dramático de separación entre dos personas que la madre le había tenido encadenado al hijo aunque evidentemente le llevaba víctimas porque era su hijo tenía que alimentarle por así decirlo pero le tenía evidentemente atrapado si veis la película que no es muy larga son una horita y media son aproximadamente entre 90 y 100 minutos la verdad es que descubriréis un auténtico clásico del cine fantástico y del cine de terror de los años 60 Las novias de Drácula para mí es una de las mejores películas de los estudios Hammer y realmente pues una de las más exitosas no a lo mejor en el momento de su estreno sino que ha ido cobrando fama y protagonismo a lo largo de todos estos años técnicamente es realmente muchísimo mejor que la película del 58 que Drácula porque tiene un uso en el telicolor realmente realmente fantástico es decir la saturación del color dándole mayor dramatismo en muchas de las secuencias la luminosidad que aporta luego también el empleo de una serie de maquetas que de vez en cuando pues se nota que son maquetas estamos hablando de los de 1960 pero que están muy bien utilizadas y de fondos para darle mayor ambientación a la película los carruajes están presentes las películas de todas las películas de vampiros ambientadas en la época victoriana no falta de nada la niebla los castillos los pueblecitos en la ladera debajo del castillo del varón del conde en este caso de los varones Mainster y unos títulos de crédito que son como unos títulos de crédito tipo cómic muy parecidos a los que había hecho ya Trent Fisher en el perro de Baskerville en 1959 que también comentaré aquí en el canal posteriormente la verdad es que todo ello convierte a las novias de Drácula en un auténtico y pequeño clásico en una pequeña obra maestra del cine prácticamente de todos los tiempos y dentro del cine fantástico ya que han sido varios los directores de Hollywood incluso en Inglaterra que han querido hacer un remake de esta película pero evidentemente la planificación el modo de rodar todo lo que Terence Fisher consiguió en esta película una de las mejores evidentemente de su filmografía es difícilmente igualable es decir ese halo romántico que tienen los vampiros que ya lo tuvieron en la Universal pero que lo heredan de la Hammer pero también aportando un tono de salvajidad de salvajidad sexual por así decirlo otorgando un tono mucho más sobrio más lúgubre más de relaciones incestuosas de lesbianismo todo ello evidentemente potencia incluso de erotismo potencia mucho más a los vampiros que hicieron las películas en los estudios Hammer para mí Las novias de Drácula es la segunda o tercera mejor película de la historia del cine de vampiros he comentado aquí en el canal La drácula del 58 Nosferatu de Murnau y Vampiros de John Carpenter Las novias de Drácula para mí es se puede decir la segunda o tercera mejor después de Nosferatu y el Drácula del 58 para mí es una pequeña obra maestra un gran clásico de la historia del cine y yo creo que merecería por vuestra parte un visionado yo la tengo en DVD la compré en su día luego también la tengo posteriormente en Blu-ray y la verdad es que esta no es que las producciones Hammer hayan sido muy bien remasterizadas para pasar a la alta definición pero se puede decir que Las novias de Drácula se ve excepcionalmente bien para mí es un pequeño clásico como os estoy diciendo y una película que merece un segundo visionado un pequeño clásico a reivindicar y hoy en día una auténtica película de culto Peter Cushing está magnífico magnífico como Van Helsing y Bon Monlaure hace muy bien su papel el varón mainster interpretado por un actor inglés llamado David Peel que fue prácticamente en esta película su único por así decirlo papel protagonista murió en 1980 a los 60 años bastante joven y se puede decir que se fijó hasta cierto punto en la interpretación que había hecho Christopher Lee sin llegar evidentemente a su nivel la película de Christopher Lee del 58 Drácula es superior debido a la presencia del actor inglés de Christopher Lee y de toda la carga sexual que le había dado a Drácula como personaje evidentemente David Peel no lo consigue pero sí que esa carencia en lo que se refiere al protagonismo del vampiro lo suple una dirección artística muy superior a la de Drácula una banda sonora estupenda una dirección artística diseño y producción maravillosos la fotografía en técnico mucho más lujosa y rica en detalles que la de Drácula del 58 lo dicho Las novias de Drácula es un clásico y otro a reivindicar dentro de la gran y prolífica carrera tanto de Peter Cushing como de los estudios Hammer una de sus mejores películas y también una de las mejores de Terence Fisher sin duda alguna os la recomiendo encarecidamente Las novias de Drácula de Terence Fisher de 1960 un auténtico clásico del cine de terror no os la perdáis por nada del mundo hasta mañana ¡Suscríbete al canal!